Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada, amiguitas, platicábamos de este... Amiguitas y Mariana. Amiguitas y Mariana. Platicábamos de este romance fake, como el que tenemos Mariana y yo, pero de Travis Kelsey y de Taylor Swift. Ese sí es verdad. Ese no, no es verdad. No, es pura farsa. ¡El hijo creer! No, no, no. Los malditos directivos de la NFL, de la Liga de Fuego Americano en los Estados Unidos, se aprovecharon de ese amor y de que Travis Kelsey realmente quería o quiere con Taylor Swift. Entonces la llamaron a ella, seguramente le ofrecieron una buena lana, le dijeron, tienes que ir a ver sus partidos para en una especie de marketing llevar obviamente más gente a los Juegos de la NFL. Y el otro día yo estaba en mi cama, acostado. ¿Desnudo? Pensando. ¡Vácalas! En ese entonces pensaba en Mariana. ¡Ay, no! En ese entonces... No, no, no. No le voy a decir qué más estaba haciendo. Pero además de pensar en Mariana, también estaba pensando en que si quizás... Pura porquería. Pura basura. ¿Creen ustedes que este romance de Travis Kelsey, Taylor Swift, sea la primera vez que se arma algo así... No, no. En un tema de marketing? No, claro que no. Claro, siempre. Todo el tiempo. Es como aquí. O sea, su romance es armado para levantar el rating. Exactamente. Para levantar el rating. No, el rating está, pero arriba. Oye, o una vez hicieron que Brooke Shields salga con Michael Jackson para llamar la atención. Sí. Ándale. Cuando se casó con la hija de Elvis Presley. Y se casó con la hija de Elvis. Mira. Ustedes dos andan. Pero funcionó. Sí. Funcionó. Es por eso que me di a la tarea de investigar si esta era la primera vez. Como ustedes dicen, ya hay otros casos. Y también encontré otros casos de los Travis y los Taylor. De los Travis. Los Travis y las Taylor mexicanos y mexicanas. Porque, ¿qué les parece si comenzamos con uno que encontré muy rápido? Hice memoria y dije, Belinda y Giovanni dos Santos. ¡Peliseñal! ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y a este romanzo le podemos poner el título de El amor fugaz que pasó de la Beliseñal, como dices, mi querida Ani, al veo que todavía me extrañas. Y ahorita les voy a contar. Pero eso sí anduvieron. Sí, sí anduvieron. Pero dicen por ahí que fue un tema más bien para que Belinda retomara su carrera, ¿no? De forma fuerte. Porque en ese momento Giovanni dos Santos era uno de los jugadores tops en México. Estaba en España, estaba brillando allá en el Barcelona. El tema es que la pareja se conoció en el 2006. Pero por la distancia, evidentemente, él en España y ella acá en México no se dio nada. Sin embargo... No importa que esté en España. Siempre se puede. O en Perú. O en Nueva York. ¿Vas a seguir? O en Veracruz. No, lobito, yo me quedo aquí. O en Veracruz. Porque no tiene visa, pero si no sirve. Ya estoy a punto de pedir que para la próxima que yo entre a este programa, esta Mariana no esté, por favor. Por favor. Bueno. Sin embargo... No me he oído eso. Te lo agradecería. Oigan, a finales de 2008 se encontraron en un antro. Ya ven que a Giovanni le gustaba el chupirul. Estaba en un antro. Ahí se encontró en la Ciudad de México a Belinda. Y en el 2009 arrancó este noviazgo. Y la distancia no fue un impedimento. Ahora Gio vivía en Inglaterra en ese entonces. Y Beli viajaba seguido a verlo, ¿no? Qué costoso, ¿no? Viajar hasta allá, hasta Inglaterra. Si eres rico, no, no es costoso. Es correcto. Y bueno, de esta forma se convirtieron en la Taylor y el Kelsey mexicanos. Eran la pareja del momento. Tenían la Beliseñal, que pues era cuando Giovanni dos Santos marcaba un gol. Hacía la Beliseñal y pues todo el mundo sabíamos que se lo dedicaba a Belinda. Y pues finalmente así fue como comenzó. Y también terminó la relación muy pronto. Porque en 2010 esto se fue al carajo cuando Belinda fue cuestionada sobre Giovanni. Pensé que ibas a decir al caño. Bueno, se fue al carajo. Sí, nada. Por lo menos carajo. Y bueno, cuando le preguntaron a Belinda acerca de Giovanni dos Santos, ¿qué pasaba en ese entonces? Porque al parecer iba a terminado. Aquí está lo que dijo Belinda. Muy bien, ¿cómo te sientes? Me siento muy contenta. Siempre, siempre va a existir una amistad. Y yo ya hablé lo que tenía que hablar. Estoy feliz con el disco que para mí es lo más importante. Ella estaba feliz con su disco. Qué información, ¿eh? O sea, el total pivotal. Sí, sí, sí. O sea, querías que llorara en frente a las cámaras. Pero ella había realizado un poquito su carrera, ¿no? Porque yo recuerdo que Belinda ahí estaba medio apagadilla. Y a mi Giovanni lo agarró. Nunca estaba apagadilla de él, ¿eh? ¿Nunca? Nunca. ¿Segura? Ha tenido altibajos como todos los artistas de su magnitud. Pero siempre ha chameado, ¿eh? Yo siento que en ese momento... Siento que en ese momento Giovanni fue como la Taylor Swift de Belinda. No, no, no. No, tampoco te la acuerdo. Con chancen mutuamente. Bueno. Se catapultaron. Eso sí puede ser. Pero, ¿qué les parece si escuchamos ahora a Giovanni dos Santos? También en esas épocas, cuando fue un concierto de Carlos Rivera, le preguntaron por Belinda y él esto fue lo que dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Dijimos que en Twitter mandaste un tweet a Belinda. ¿Era dirigido hacia Belinda? No, no hablo de eso. No voy a hablar de eso. Vengo a disfrutar hoy. Él se tatuó, no sabemos. Él no se tatuó, no sirve. Ah, aquí está. Pero hubo quienes, hubo quienes, sí. Oigan, y después salió un video en Twitter de Giovanni dos Santos. No, en Twitter. En Twitter. En Twitter. Mira, donde Giovanni estaba un poquito pasado de copas, ya ven que a él le gusta. Déjalo, aquí no juzgamos antes. No juicios, no juicios. No, bueno, yo no estoy diciendo que esté mal. O sea, a él le gusta. A mí también me gusta. Mariana le encanta. Y los ganchos no. Y en ese entonces... Con Mariana no. Con las Marianas no. Y en ese entonces, Belinda retuiteó ese video. Y se dio cuenta de eso. Evidentemente, Giovanni dos Santos no lo tomó de la mejor forma y puso, veo que todavía me extrañas. Ay, sí es cierto. Estaba muy de moda eso. Eso ya fue como por el 2014. Y Belinda, como en ese entonces lo tomaba todo a broma, hasta se mandó a hacer unas playeras de esa frase del veo que todavía me extrañas. Porque todo lo convierte en el mercado técnico, es lo que les digo. Está bien. El amor no existe, Ana Laura. Claro que existe. Sí existe. En Lobo Morales. No existe. Sí existe. No existe como ustedes dos nos lo hacen saber. No existe. Más bien sean un buen ejemplo del amor. ¿Les gustaría que Mariana y yo fumáramos la pipa de la paz? No, no. No, fumáranos la cosa. ¿Por qué? Qué asco. Yo es la quimera. No me tienes nada contenta. ¿Ya me quieres correr desde el programa? O sea, tú eres la primera que hace las cosas mal y ahora te pones con tus moños. Dame un abrazo ya. En la telenovela. Amistoso, un abrazo, ven. Ay, estuvo como...